Jota de Rapsodia Primero doy un suspiro a un respiro Aunque un puñal taladra la tierra Bienvenidos nuevamente a lo mejor y lo peor de la televisión Como siempre este programa Promocionando el elemento nacional El talento peruano Y en esta ocasión no era Jota K Era Jota Jota Rapsodia Nada menos El nombre tan particular como que yo decía que será Jota K Como que después la Jota sigue acá y dice Jota K No, es Jota K Y está aquí con nosotros Bien chicos, gracias por venir El nombre real es Juan Carlos Alvarado Gracias a Carlos Jota K Lo pueden ver a través de la camioneta grúfica Y pueden escuchar a esta parte de su arte a través del audio Jota K y su grupo se llama Rapsodia Y estamos escuchando cuatro pasos a la historia Ese es el tema con 200 mías Ah, perdón, con 200 mías Un grupo que trabaja conmigo Ajá Y bueno, nada, trabajamos siempre Hacemos feed, se llama Un grupo con otro rapero Compartimos, ¿no? Un escenario Ah, mira, tú Y de qué va esta canción Las 200 mías Eh, 200 mías Bueno, ese es el nombre del grupo de ellos Justamente por el mar peruano, ¿no? 200 mías Y habla un poco de que Bueno, que te critican siempre tienes que mantener tu posición, ¿no? El tema se llama A mi parecer Ah, acá, acá A mi parecer A ver, vamos a escuchar un poquito ¿Tú eres el que está cantando? A ver, es un amigo mío Ah, ya La modera hip hop aquí en nuestro país en Lima está súper visada, ¿no? Sí, súper fuerte Sí, sí, sí Yo tengo como 10 años en esto ¿Ah, 10 años? Claro Para contarte un poco Desde que empezamos en el Kennedy, pues Desde que Serenagos nos votaba por bailar break dance ¿En el parque? ¿En el parque? ¿En el parque? Sí, claro En el 98, 99, ¿no? Ya Y le parecía mal que bailáramos break dance Los señores, ¿no? No entendían o votaban ¿Ha habido juez políticos? Ah, o sea, mi amiga es el No, yo no, yo estoy muy gordito ya para el baile Pero no hay amigos míos que bailan, claro ¿Alguna municipalidad no ha entendido esto? Claro ¿No? Pero ha ido cambiando Ahora está cambiando Yo espero que lo veo crecer bastante Incluso ya hay más productores también Chicos que vamos con proyectos serios A las municipalidades Explicándoles Que es una alternativa positiva Porque los chicos de barrio Van a hacer rap Y en vez que hablen algo malo Van a apología Algo malo Pues se enfoquen en algo positivo Seguro Además la música pues Otorga también disciplina Es mucha chamba Por supuesto Te obliga a pensar Y de pronto pues Pensaba que es que está tranquilo Entonces no lo haces nada Por supuesto Y en el rap En el rap es algo particular Que todos los que cantamos rap Somos cantautores Es muy difícil que un rapero Cante algo que otro le escriba Claro, claro Y andas pues Mucho acerca de tus vivencias Haces música muy urbana Del barrio De las cosas que te suceden Todos los días ¿No es cierto? Correcto Bueno Y podemos escuchar No sé si tienes ahí el tema Alejandro Cuatro pasos a la esclavitud Que además tiene Cuatro pasos Las diez debe ser creo Que además tiene un videoclip Que pueden ustedes encontrar En YouTube Pueden buscar J.K. Cuatro pasos a la esclavitud J.K. Termina en K Y el video está súper bien hecho Sí Quisiera agradecer A Colectivo Revolution Porque ellos lo hicieron En verdad Tú me contabas Que tú ganaste Un concurso ¿Cómo era? El concurso se llama Ciudadanos Rap Era un concurso De solistas de rap En contra de la corrupción Del país Y nos dieron como dos meses Para presentar el tema Yo presenté el mío Y traté de no enfocarme En lo político Porque la mayoría Pues iba en contra De un político Sí, sí Pero yo considero Que la corrupción No es solo político Está en todo ámbito social Exactamente Desde que queremos Coimiar un policía Desde que nosotros mismos Buscamos la vara Para entrar a un trabajo Desde ahí ya estamos mal Creo yo Y los cuatro pasos Para resumir Cuento un poco El concepto del capitalismo De lo que pasa En la sociedad El tema se llama Cuatro pasos a la esclavitud A ver Podemos escuchar de repente Un poquito Que es aquí A J.K.R.A.P. A ver Súbele Alejandro ¿Cómo cambian los ritmos? Pero yo me acuerdo Cuando estaba chico Este tipo de canciones Con mensajes Se llamaba Música protesta Claro ¿No es cierto? Entonces Digamos que el ritmo ha variado El ritmo ha variado Pero los conceptos Pero digamos El mensaje sigue siendo Digamos Toma conciencia De lo que pasa a tu alrededor Claro Entonces hay un proyecto Muy bueno Que se llama Rack contra el racismo Que se hizo en España De razón que el rapero español Vino el domingo pasado A tocar acá Chojin Chojin ¿No? Que es un artista Muy comprometido Contra la intolerancia ¿No? Está con la lucha Contra el racismo Pues el proyecto Se va a hacer acá Y se va a hacer En toda Sudamérica también ¿No? ¿Y más o menos De qué va el proyecto? El rap contra el racismo ¿Pero qué es lo que se hace? Lo que se busca Es mostrar Que sobre todo En un país como el nuestro Tan diverso ¿No? De tantas mezclas Estas cosas de racismo Intolerancia No debería darse ¿No? Y buscamos difundirlo ¿No? Difundirlo Y mostrar que Hacer canciones Con el tema Del racismo Del racismo Y tratar de difundirlo Así es Ahora es curioso ¿No? Digamos en un país como Perú Que tiene pues como tú dices Todas las razas del mundo Claro Que haya racismo Cuando todos somos Digamos Mezclas de todos Y yo le contaba Algunos casos Que ocurren acá No lo entendía No tendrá la cabeza La cana de 10 años Para empezar Muy contradictorio Este país en el cual estamos Ojalá poco a poco Pues este Es un país encantador Pero infortunadamente Con gente que no le queda Oye tú tienes No tiene mucha conciencia Pero o sea Por falta de educación Así es Tú tienes tres discos Ya publicados Sí Los dos primeros Fueron con Rapsodia Corp Que era el colectivo Que manejamos Ya Nosotros somos del sur de Lima Yo soy de Vida El Salvador Y bueno El tercero ya fue el solista Que es mi tierra Que es un disco Un poco recopilatorio De mi trabajo Y por ejemplo Estos temas aparecen Aparecen en mi tierra Si yo quiero escuchar el disco Comprarlo Bueno acá se venden Pues en Galerías Brasil Como se vende Toda la música subterránea Ah pero no habían cerrado Galerías Brasil No lo habían Vieron Ah sí Se reabrieron Sí la cerraron Sí también Sí la cerraron Sí pues yo leí El periodo Y creo Se cierran Las famosas Galerías Brasil Y dije Uuuu Claro Que legal Todos los chicos Que compran los discos Ahí No es el que le gusta la música Y no hay Galerías Brasil Yo creo que no es un mundo Creo que lo cerraron Por algo Con las disposiciones De defensa civil Y por supuesto Tienen que ser cumplidas Pero efectivamente Pues ese es un punto En el cual te encuentran Pusas Es como si se agarraran Pues en el centro comercial De arenales Dios santo Todos los Exacto Es como si Las mangas Y todas las cosas Como si pudieran El pasaje 18 De polos azules Para la gente Que le guste el cine Ah no Es verdad Pero en realidad Lo pueden descartar a internet Ahora tú ves internet Bueno Sí pero no Tu hijo también Se puede descartar a internet No es complejo Claro Porque te deja con la miel Porque tienes que ir a agradecer Así la compra en el disco Bueno Este Y tienes Facebook Este Twitter Donde puede buscar la gente J Rapsodia En Facebook J Rapsodia O ponen Rapsodia.pe Y sale J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe Y ya está el límite Máximo de amigos Tienes 4400 J Rapsodia.pe 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 Hit Hopper J Rapsifik Cuando Yo hago música J Raps格 J Raps Laughs J Raps��게 J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe J Rapsodia.pe J Rapsordan J Raps oily J Raps änh behavior J Raps J Raps J Raps En Lima, El Callao, Los Olivos, Chorrillos, San Juan, a partir de todos los distritos. Sí, hoy día a las 4 o 5 de la tarde en el Skate Park, al frente de Lima Sur, hay un concierto del tercer festival, ahí estamos. ¡Ah, qué bien! Así es. Como en las 3, o sea que acá nomás volando... Acá nomás un cevichito y... ¡Monstruos! ¿Y con quiénes te presentas? Digamos, sales tú y tienes un DJ que te da... Hay un DJ, está de Ileso, está 8.000 hoy día, está 200 millas, está Warrior de Rapper School, está un montón de... es una rapera peuana, ¿no? O sea que la tarde va a estar prometedora, o sea que se la pierda, se la pierda. Oye, pues qué genial, ha sido... A ver, primero la hora es la hora. Bueno... Bueno, 2 de la tarde, en Radio Capital y en Lima. Lo cual significa que el programa ya se está terminando casi, si tenemos algunos últimos segundos. Ha sido un gusto conocerte, muchas gracias por estar acá. Y gracias por el rapeo que nos ha explicado. Me imagino que queda grabado para la posteridad, y que además seguramente lo hagan colgar pues en la web de nosotros, ¿no? Eh, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, y éxitos pues, ya saben, hoy en el skatepark de Chorrillo, donde se hace el breakdown, pues donde suceden siempre las cosas al costadito del metro. Vamos a partir de las 3 de la tarde. Ahí estamos. Ahí están nuestros amigos JTAC y otros grupos más. Y otro grupo más. Bueno, y búsquenlo por ahí, escuchen algo de hip-hop y de rap peruano, que está súper bueno, ¿eh? Claro, y si quieren su disco, ya saben, Galerías Brasil, ¿no? Si, Rapsodia Records, JTAC, SonorosRap.com Y por Real.